... Bueno, la historia, como ustedes ven, desde ya lo poco en la que se ha recorrido... ...esto viene del momento que se nos entregó el sector de la Villa Centenario 1... ...bueno, supuestamente todo el sector, desde Pedrolira hacia abajo... ...supuestamente tenía que haber sido todo área verde... ...porque eso, lamentablemente, salen los planos, pero bueno, no se ha hecho... ...lo poco en la que se ha hecho parte del municipio y de algunos residentes... ...por ejemplo, en el caso mío, en el sector mío... ...y también acá con mi parque, yo año atrás también estuve en la Junta de Vecino Antigua... ...y también se ganó con mi parque la modificación de la plaza, la cual la vimos esa... ...y nuevamente, este año nos volvimos a comunicar con mi parque... ...volvimos a ganar otro proyecto, esa placita también está inaugurada allá, un 7... ...y nuevamente, seguimos con mi parque... ...sobre este espacio, desde la calle, a calle, hacia los secos... ...nuevamente para modificar lo que es área verde... ...muchísimas áreas verdes se han prometido, pero... ...naca la pibinaca, que es el que se ha hecho, el desentendido del ser... ...porque el serbio se comprometió que sí, que sí... ...y nada, lo poco y nada que se ha hecho, como se lo decía anteriormente... ...gracias a los proyectos que se han hecho con mi parque... ...y iniciativas de uno mismo a veces... ...y parte del municipio que también ha puesto de su parte... ...porque al menos hay sectores que nos pusieron medidores de agua. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta falta de área verde? Mire, las consecuencias de lo que es falta de área verde... ...yo creo que, primero que nada, la delincuencia... ...la droga, el alcohol, que eso es una cosa de loco acá en el sector... ...yo creo que eso es lo fundamental... ...al estar todo como debería ser, como lo prometió el serbio... ...yo pienso que no habría tanto lo que estamos viviendo hoy en día... ...porque aquí, en esa parte, es un peligro vivo acá... ...día, viernes, sábado y domingo, una cosa de loco... ...entonces, si lográramos tener todo como debería ser... ...yo pienso que a lo mejor lograríamos parar un poco eso. ¿Cuántas personas viven acá en Vía Centenario 1? Bueno, acá según las estadísticas se dice que somos más de 3.000 familias... ...entre núcleos familiares, porque si nos ponemos a ver... ...somos algo de 1.600, 1.700 departamentos y casas. Mire, las expectativas mías son, pues, que el logro que se va teniendo... ...todo positivo, todo positivo, entonces... ...esa es la idea, que en vez de ir hacia abajo, la idea es ir subiendo, subiendo... ...y la expectativa es que seamos, que logremos el logro, el cual siempre hemos deseado. Usted nos comentaba, fuera de cámara, que hay algunas iniciativas... ...desde punto de vista individual de algunas personas, ¿en qué consiste? Mire, en esa parte vamos al sector de Pedro Lira, con los secos. Justo el cierre perimetral, porque esto cuando fue entregado, fue todo lo que... ...el sector de la Vía Centenario 1, con cierre perimetral, ¿ya? Y bueno, y como las cosas no se fueron dando, como lo decíamos anteriormente... ...la delincuencia, empezaron, qué sé yo, para su consumo de droga, alcohol... ...se llevaron cierta parte del cierre perimetral... ...que el único que lo tenemos es el sector donde vivo yo, que es Pedro Lira, con los secos... ...el Bloch 1760, que es el único que tiene el cierre perimetral... ...y aparte, yo mismo le puse Crateus, con cierta ayuda de ciertos vecinos y vecinas, y eso. Bueno, nosotros estamos trabajando este bimestre con Fundación Mi Parque... ...el encargo que ellos nos hacen es hacer un levantamiento de información... ...con respecto a los requerimientos de los vecinos de Vía Centenario 1... ...específicamente de los vecinos de los bloques que están a nuestro alrededor. Además del levantamiento sobre los requerimientos, también hicimos un levantamiento... ...sobre cómo ellos percibían actualmente este sector, ¿ya? Nosotros, bueno, lo primero que hay que decir es que ellos le denominaron el Peladero. Este sector comprende 3.000 metros cuadrados, de los 3.000 metros cuadrados... ...que están entre Avenida Los Secos y Patriota José Miguel Carrera... ...hay solamente 280 metros cuadrados que pertenecen a la plaza que está atrás mío... ...de intervención, ¿ya? Entonces, las tres principales problemáticas que tienen que ver con seguridad, como decía Jesús... ...también tienen que ver en invierno con los barriales, ¿ya? Tanto dificultando el tránsito tanto para el auto como para los peatones... ...y, evidentemente, un espacio subutilizado, ¿ya? Los vecinos lo encuentran feo, encuentran que es inseguro, que no tienen... ...que un espacio que podría, que tiene mucho potencial por las condiciones que tienen. Nuestro énfasis fue, uno, hacer un levantamiento de información basado en los principales requerimientos... ...de los vecinos. El ejercicio principal era no contar, no poner, digamos, objeto per se a los vecinos. Es decir, bueno, ustedes necesitan una cancha, ¿qué necesitan? ¿Una junta de vecinos? ¿Qué necesitan? No, sino que ellos nos dijeran cuáles eran sus necesidades o cuáles eran los requerimientos... ...cuáles eran los deseos que ellos tenían, tanto tangible como intangible. Entonces, a partir de eso se llegó a una primera conclusión, que fue que este lugar de intervención... ...fue un lugar de deporte, de recreación. Una de las partes importantes dentro del estudio que nosotros hicimos fue hacer un mapeo colectivo. Y dentro del mapeo colectivo es la tercera etapa del levantamiento de datos que nosotros tenemos. Lo primero fue exploración, lo segundo fue el diagnóstico, que eso lo hicimos en conjunto con los vecinos, digamos, adultos. Y nos dimos cuenta que todos los adultos apuntaban justamente a tener como considerar a los más niños, a los más pequeños... ...dentro de las necesidades que ellos querían, que veían para este lugar. Entonces, ya más que nosotros incorporamos, abrimos un poquito ese espectro y lo incorporamos también a los jóvenes. Porque dentro de las estadísticas de Colina, un grupo mayoritario de la población está entre los 15 y 29 años. Entonces, con ese rango de personas, digamos, entre los 3, 4 años que fueron los que participaron dentro del mapeo colectivo... ...hasta los 29 años, la propuesta está pensada específicamente para ellos. Entonces, dentro de ese levantamiento de información que se hizo, surgieron temas como un lugar que fuera para descanso... ...sin poner un nombre, sin que hubiera una banca de por medio, sin que hubiera una, no sé, pasto o lugares... ...quieren que sea un lugar de descanso, un lugar de recreación, un lugar donde se sientan seguros. Como se puede observar, este sector tiene micro basurales, pese a que los vecinos han insistido constantemente en eso... ...pese a que en la esquina, en el sector de Los Ecos, hay puntos verdes donde la gente puede ir a reciclar... ...y puede clasificar su basura, igual se acumula basura que no está clasificada, bolsa en específico... ...y cuando se les acaba el espacio, tiran en cualquier lado. Estamos acá en el Centenario 1, con Miguel Carrera. Solviendo con los vecinos acá, este problema que tenemos acá, el problema de la basura. ¿Qué podemos hacer? Que ya pasa la basura y dejan lo mismo. Entonces, respondiente, que Colina no es un pueblo pobre, no es un pueblo pobre. ¿Hace cuánto tiempo no pasan acá a recoger la basura? Aquí pasan casi dos días de repente. ¿Dos días a la semana? Dos días a la semana. Aquí, si usted ve, se cuenta que está recién está vacío, pero un rato más lo ve, hasta mismo arriba... ...y el problema es que aquí hay niños chicos, el problema es los niños chicos, la asfensión. Esto, al parecer, no es basura domiciliaria, sino que es más escombro. Escombro, que hay gente que... ...de todo... ...pero lo que usted está viendo, largamente, con sus propias vistas, es una cosa que no corresponde aquí en la calle. Entonces, lo que nosotros queremos, hicimos un rescate de esto. Es importante considerar que nuestro rol como estudiante magíster fue no levantar una propuesta. Una propuesta que aquí, digamos, acá nosotros vamos a hacer un parque con estas características, sino que fue hacer una propuesta en cuanto a los requerimientos de los vecinos. Una etapa previa a todos los talleres que después desarrolla propiamente tal Mi Barque. Somos una instancia, digamos, el desde. Por lo tanto, nosotros, dentro de todo el desarrollo del estudio, fuimos sumamente cuidadosos con los vecinos y con los dirigentes, de poder manifestarles que este levantamiento de datos no era, en primera instancia, vinculante. Solamente era... o sea, es un ejercicio académico que está mandatado por una fundación que ellos sí hacen la intervención. Y fuimos cuidadosos el tema también de la expectativa, porque obviamente tenemos que ser rigurosos con cómo se va a hacer esta intervención. Tenemos un gran espacio y los recursos siempre son reducidos. O sea, piensen ustedes que estamos hablando de más de media hectárea. O sea, casi media hectárea. Entonces, fue muy complicado en un principio porque la gente pensaba que nosotros veníamos a hacer un parque. Y como hicimos varias juntas, creo que vinimos cuatro o cinco veces, en eso también se generaron como los espacios de entendimiento y también para que se entendiera que no era una intervención lo que íbamos a hacer nosotros, sino que algo sumamente importante dentro de la intervención, que es la previa, que es el levantamiento de datos. La Fundación Mi Parque se caracteriza por hacer trabajos comunitarios, levantamiento de datos con la gente, con los mismos vecinos. Entonces, nosotros integramos estas metodologías. Y la metodología colectiva que nosotros hicimos, como decía anteriormente, es el mapeo colectivo. En él se citó, hicimos una tarde de helados, como se denominó, donde los mismos niños incluso participaron en el desarrollo de los afiches. Ellos mismos hicieron los afiches, los escribieron y todo. Citaron a los amigos y fue una instancia bien interesante, porque dentro de la hipótesis que nosotros teníamos, perfectamente podríamos haber dicho que se valida de que existiendo en una actividad o niños jugando dentro de este sector, se detonaban otras actividades. Entonces, ese día que nosotros estábamos haciendo la actividad, llegó mucha más gente a mirar. Otra gente empezó a pasear, incluso, como si ustedes observan ahora, no hay ningún perro. Hasta perros llegaron el día de la actividad. Entonces, eso da cuenta de que el espacio está vivo, pero tiene que ser rescatado, recuperado. ¡Gracias!